y aquí tenemos nuestra cocina con su fregadero estilo farmhouse y tenemos un refri de los 50 que hace juego con la campana y la estufa en la parte inferior tenemos puertas con marco estilo americano y todos los cerrajes tanto las lámparas como jaladeras son color dorado asimismo la llave del fregadero qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es jonas jiménez y yo hago vídeos de cocinas integrales a continuación vamos a diseñar una cocina color verde y madera a las personas que les gusta esta cocina tienen una personalidad un poco diferente y aquí es donde vamos a trabajar tenemos 22 vigas en la parte de arriba que son color de haya como siempre el piso es más oscuro y se van aclarando los colores hacia arriba tenemos una ventana y una apariencia de tabiques en la pared izquierda esa apariencia no es el tabique natural ya que éste tiene una cobertura de barniz de poliuretano para que no suelte polvo la altura de mi soclo es de 15 centímetros y de profundidad 50 y aquí tenemos que del piso al salpicadero son 90 centímetros y 60 centímetros para la parte libre del salpicadero toda esta parte de aquí que también es el espacio que ocupa la campana para absorber vapores y humos estas conexiones este contacto y este contacto van a 40 centímetros del piso a 120 estos contactos de aquí igual que donde se prende y apaga la luz y a 180 este contacto para poner nuestra campana la ventana tiene una pequeña moldura la cual vamos a replicar en la parte superior de los gabinetes teniendo en cuenta esta altura es donde vamos a colocar los gabinetes instalamos dos repisas en esta parte de aquí con sus mensulas ya que este estilo es muy recargado de adornos y por lo tanto también es bueno liberar el espacio esta parte se va a ver abierta y de esta manera la vista descansa instalamos primero este gabinete de tal forma que nos deje accesar a la esquina ya que en esta ocasión no tenemos esquinero y esta línea de los gabinetes coincide con la línea de la ventana pero vamos a replicar esta moldura que está aquí para ponerla como moldura de corona en la parte de arriba de los gabinetes y aquí está la moldura de corona por cierto tenemos un vídeo acerca de cómo hacer esta moldura cómo dibujarla en sketchup y aquí tenemos nuestro otro gabinete con nuestra moldura y nos queda un espacio de 60 centímetros en la parte inferior para lo que viene siendo la campana y la vamos a conectar de aquí subir el azulejo hasta el techo para que no se llene de grasa esta parte de arriba y aquí estamos viendo la construcción interna de la campana en esta ocasión vamos a poner un extractor de empotrar y no es color blanco sino color un poco parecido al color crema ponemos nuestros gabinetes empezando por la esquina que es la parte más difícil y aquí hay una línea vertical entre las alacenas superiores y el gabinete inferior si vamos formando nuestra simetría vamos a ver que funcione cuando abra una puerta se abren las dos puertas y eso es porque y eso es porque un componente es copia de otro componente entonces seleccionamos un componente le damos convertir en único y así va a ser único de manera que ahora ya no están hermanados y de esta manera cuando abra una puerta no se abre la otra puerta por ahí una señorita en el facebook me preguntaba acerca de cómo instalaba yo este tipo de fregaderos lo único que tomo es la medida del fregadero cuánto tiene de profundidad en esta parte de aquí y se la descuento a largo total de mis gabinetes entonces me va a quedar un gabinete más chico en donde voy a sentar mi fregadero de tipo farmhouse y ya está necesita un orificio de dos pulgadas por si quieren hacer la base completa solamente hacen una perforación de dos pulgadas para que pase el tubo y en esta parte de acá tenemos una cajonera que como pueden ver el frente de los cajones no tiene marco como las puertas para que no se vea saturada la visión de tanto adorno ya que no es completamente un estilo antiguo sino un estilo moderno porque habrán querido dos puertas en esta parte de aquí si a un lado de la estufa generalmente necesitamos cubiertos y es más conveniente un cajón hemos puesto no está cubierta y aquí se puede ver como el fregadero va su montado en la cubierta de manera que todos los derrames caen dentro del fregadero suscríbete a este canal en donde también tenemos muchos vídeos acerca de esquineros de hecho tenemos todo un playlist de esquineros y también cómo cortar la cubierta en paredes con descuadre así es tenemos vídeos acerca de cómo resolver los esquineros en paredes con descuadre y aquí tenemos nuestra conexión para gas y conexión para la estufa eléctrica pero primero nos faltaba esta pieza de aquí que es parte de la cubierta hemos instalado primero las alacenas superiores para que todo el polvo que caiga de las perforaciones no dañe nuestros muebles de abajo y ya que está instalado lo de arriba ahora sí procedemos a instalarlo de abajo vamos ahora a instalar nuestro equipamiento de cocina nuestra campana de empotrar trae sus luces integradas y le cambiamos su filtro de carbón activado ya no es necesario hacer un orificio en la pared nuestras lámparas de techo que es una de las cosas que más me gustó de esta cocina y que tampoco tienen los adornos exagerados de la época antigua nuestro refrigerador este si tiene la forma redondeada de los años 50 pero los están vendiendo ahora en la actualidad el color del refri de la estufa y de la campana coinciden y tiene también sus detalles en color dorado para hacer juego con las galaderas y las lámparas instalamos nuestras llaves para fregadero en color dorado por ahí tomado varias fotos acerca de este tipo de llaves para que vean cómo se están usando también algunas anclas que se ponen en la parte de abajo para sujeción en la cubierta como ya habíamos platicado este tipo de personalidad gusta de mostrarse y por eso tiene estas partes de arriba con cristal en donde se puede observar algo de sus gustos refinados tal vez en la porcelana tal vez en el tipo de vidriría que utiliza en las botellas que tenga guardadas además de fácil acceso por ejemplo en esta parte de aquí tiene fácil acceso a los platos y tazas que es lo que ocupa lo que seguramente se ocupa diariamente que se pueden guardar los cereales y también tenemos nuestras plantitas al final que nunca faltan ya que se ven muy bien y además estimulamos el cuidado de la naturaleza para los que son expertos en el tema les pido que me hagan alguna sugerencia de cómo hubiera quedado mejor este diseño también les pido que me ayuden a resolver las dudas de todas las personas que aún van iniciando o que quieren construir su cocina y si eres muy experto deja tu teléfono y la zona en la que trabajas para que algún cliente que esté viendo te pueda contratar no olvides suscribirte a mi canal compartir la información darle like al vídeo comentar aquí en este vídeo en la parte de abajo activar la campanita y no olvides que estoy contigo en todas las premier de mis vídeos tal vez se hubiera visto bien este tipo de jaladeras se llama set de vintage tirador perilla de aleación de zinc se ve bien italianos